hola muy buenas hoy tenemos un paquete así que tenemos un box y esto es lo que es viene aquí y esto es vamos a mantener la atención porque sé lo que es esto que viene bien esto no viene de china viene de china todo viene de china pero esto lo he comprado en una tienda local y aquí de zaragoza más que cubos no sé por qué les hago propaganda porque me cobraron los gastos de envío siendo que podría haber ido andando 395 3 95 euros pero bueno www más que cubos puntocom que solo vendían por internet y tal tiene huevo en la cosa todos los problemas sean así bueno vamos a abrirla y qué es esto cojo nudo cojo nudo y tachán ver y pasa una cajita cojo nudo y qué es esto lo abrimos con cuidado porque esto la verdad es que me encanta lo abrimos con mucho cuidado un poco sobada la caja pero bueno y es tachán el mini geranium 2 cojo nudo bueno pues qué pasa pues que vi como lo como resolvía no el mini geranium sino el grande y como lo como lo resolvía del rubiqueo y me parecieron bastante bien las pautas que seguía y digo joder pues me voy a comprar el sencillo para ver qué tal a ver cómo se mueve esto vale muy bien aquí a ver a ver si lo puedo ahí está ahí está ahí está ahí está mezclado vale vale muy bien muy bien así está en la parte resuelta vale entonces entre medio se mezclará a ver a ver bueno vale bueno no estoy haciendo nada aquí como hubo aquí ahora vale vale pues este será más sencillo supongo bueno que esto me lo compré que lo quería tener es un poco caro 28 euros me parece que me costó estuve mirando por todo a la humanidad por todo el planeta con internet y no lo encontraba por ninguno y al final resulta que lo tenían aquí en una tienda local de zaragoza y bueno lo pillé y entonces esto es puede que sea lo más interesante de este verano saber resolver y ver los algoritmos para mezclar mezclar esto a ver a ver esto no a ver bueno bueno ya lo miraré a ver y ya veremos vale a ver con las pautas que me dio que nos dio a todos vamos el del rubiqueo y a ver qué tal oye muy chulo cojonudo la cojonudo la bolsa cojonuda y todo cojonudo y esperemos el unboxing a ver después de este verano lo bien que le pasamos con este puzzle venga espero que os haya gustado un saludo hasta luego o o o ¡Gracias!